Se habló, y por eso aprovecho para preguntarle, de que se había preparado una visita suya ayer a la mañana a Ezeiza, que después se decidió que no por el tema de la burbuja, después se habló de que por ahí se hacía un zoom con Messi. Bueno, se especuló mucho, y hasta políticamente, que los jugadores no, que los jugadores no querían. ¿Qué pasó realmente allí, presidente? La verdad es que me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no, que no me parecía oportuno, porque había que cuidar protocolos, y yo en eso era respetuoso. Y después, lo que les transmití a quienes me lo proponían era que, en verdad, los actores de estos fueron los jugadores, el cuerpo técnico, y los artífices fueron ellos, que yo estoy dispuesto a rendirle el homenaje que merecen. La verdad nos han hecho vivir un momento único. Pero a mí nunca, yo nunca me he valido de esas cosas para ser política, pues respeto mucho, porque además son jugadores de la Argentina, no son de uno en particular, y no quiero que nadie interprete que uno se apropia de eso. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora tampoco. Pero me parece que hubo más especulación que otra cosa. No fue tan... Me parece que era un momento que ellos, después de tantos días, ellos deberían querer recuperar el tiempo con sus familias, y, bueno, ver a sus seres queridos, a sus amigos. Y, bueno, ya tendremos tiempo. Yo, el día que podamos recibirlos, yo lo haré encantado, porque la verdad es que le han dado al pueblo argentino una alegría inmensa, enorme, y yo estoy muy agradecido, agradecido a la palabra exacta. Tengo mucha gratitud al esfuerzo, al ejemplo y al éxito que obtuvieron, porque sé que hice todo lo que pusieron, también en un escenario hostil, porque también la pasaron mal muchas veces con la prensa local y esas cosas. Así que, no, yo no, eso es un éxito que ha tenido el seleccionado argentino, el seleccionado argentino juega con juega y representa a todos los argentinos, no es de ningún partido ni de ningún gobierno.